No, bajalo, no. Ah, dale, que la ves. Pero ponte los guantes. Espérate, dígame a dónde la enciende esta cosa. Ahora. Ya está, ya está. A ver. ¿La quiera suerte? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Ella. Mira, no sé cómo quiere ponerle. ¿A quién? A la mona. Créjame. No, ni siquiera le pones caro. No. La monita carito. ¿Cómo la acerco, mi solota? Ah, esta es aquí. Sí. Vamos a ponerla. Bajando arriba. Espera, ¿qué te ayuda? ¿Cómo quieres ponerla? Ponerla una frente de otra. Acaba de... Acaba de... ¿Eh? Acaba de... Acaba de... Yo creo que está nerviosa, ¿no? Está, porque cura. A ver, no sabe lo nervioso. Pero yo te cojo aquí. ¿Pero cómo se abre esto? Está de este lado. Está aquí. Ah, vale, claro. Yo te entiendo. Pero yo creo que hubiéramos bajado mejor así la jaula. Sí. Porque esa jaula se abre hacia allá. Va a chocar con aquella. Sí. Va a chocar con esto, ¿no? Sí. Entonces, cuando ésta, como ésta está empezada, cuando vayan a querer cerrar aquella, puede perfectamente, bueno, que son... Ah, pero está muy tranquila. Yo creo que no... No, 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 no. Que no va a pasar para... Bueno, tranquila, cuando la me vuelve no te queda, ¿eh? ¿Qué la va a bajar? No, sí, es que la pierna. No, 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 no. No, no, no va a bajar como mancita, no creo. Y si te muerdes, te voy a moerder a ti. Ya le digo, allá en el suelo, tranquila. Sí, sí. ¿Qué es un Congo? ¿Cara blanco? ¿Cara blanco? ¿Cara blanco? Colorado. Colorado, o sea. Ah, colorado. ¿M véritable colorado? Sí, desde dentro, ¿no? Ahí se va a normarlo, ¿verdad? Jaro, hasta luego, gracias. Hasta luego, que les vaya bien. ¿Qué hago? Tiro esto para acá, para que tú puedas meter la mano. Cuidado, a ver si se cae en la jaula. Y se asusta entonces. ¿Vean a atender? Tal vez con el mango, Jaro. Con el mango. ¿Vean a atender? Venga. 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 Usted ya ha comido mango. ¿Qué comió hace un rato? Venga. Venga. ¿Qué es? ¿Usted no tiene un cuchillo para ahí? Un cuchillo. ¿Qué? 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 ¿Qué le dicen? Son igualitos. Venga. Venga. ¿No lo tratas de ir a cogerla? Sí. Este de abrigo es nuestro. No creo que es morda duro. No, ya se lo puede. No puede morda. Lo único, igual, es tener la jaula ahí. Yo creo que lo hemos hecho más difícil que antes. ¿La ves pasada con el macaco? Sí. No, no, no. A ver si. No, no, no. No, no, no. La coja. No, déjala, déjala, déjala. Panolo. Se te está alterando. Uy, pobrecito. Otra forma es como lo hace. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Si quieres, ven. La otra es como lavar alazo. Me da penilla. Me da pena. Pues la sí, se altera. Está acá. No se quiere ir, mamita. No se quiere ir. Se quiere estar con nosotros. Con el mango, tal vez viéndole el mango. Creo que poquito a poco. Ahora estás más tranquilla. Ve a ver si se viene contigo. A ver si se viene la cabeza, a ver qué te hace. ¿No? No, no, es lo que quieras. Ahí. No, no, te enfadó. No, este tiene que estar vacío, poniéndolo y metiéndolo de estilo. Vamos a bajar. Y si bajamos las dos jaulas y hacemos como hicimos con el pisote, con el mapache, dejamos las dos puertas, una con otra y vemos como... Y si no, como fue que se le hizo vertido y un solo guacatazo. Y encima así, y mira que el mapache tenía más mala idea que este, ¿no? Sí. Bueno, el mapache, sí. Entonces, vamos a bajarla aquí abajo. ¿Puede? A abajo. Y ahora bajamos esto y lo ponemos en frente. Y esto está en barra. Ahora que está tan cerca. Pero, ¿por qué no subimos esto? ¿A dónde? ¿Atra vez ni como aquí? Ahora está cerca. A ver. Venga, métete. Corre, 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 corre. No, no corras. Ahora, sí, ya mismo. El mango está bien. A ver, si voy a meter. No, el mango está bien. Venga. 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 Toma. con la cara de buena que tiene a ver si volcamos Un mono claro, se me ha hecho. Ahora te vas a poner a comer plata, ¿no? Ya se puede comer plata. Está bien ella en esa jaula. ¿Te viene o no? ¿Te viene? ¿Te viene? Venga, venga. Venga, venga. Necesita jugar con el plástico, anda. ¿No? Venga, para abajo. Está bien, senta. De verdad este mono no se altera tampoco. Cuando sí la hay a coger, pero si no. No le tiene miedo. No le tiene miedo. Yo cuando vi que agarro la botella aquella creí que se le iba a echar encima. Se asusto con eso el rojo, cuando lo movió, que va a agarrar a mi pie. Está cerrado. ¿Por qué no te quiere ir, Karol? No, ya me la puso Karol, como yo. Ya menos se va a querer ir. Póngale. ¿Alguien quiere los guantes para agarrarla? No, no, tranquilo, vamos a ver con ese, por cualquier cosa usted tiene que tirársela encima. Entonces tiene que ponerlo guantes. Entre los dos es mejor, porque yo la veo tan tranquila que aquí nos dan la saída. ¿Cómo se llama? Si, si, si... No se acomode, camine. Camine, camine. bañase de una vez venga venga Córrela, no creo que se salga 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 No, tiene que bajarse, si no se baja por allí hay que dejar que se baje por allí Porque por aquí no se va a tirar Ahora, bájate Bájate, pero si una vez que esté abajo va a ser más feliz Córrela Córrela ahí Ahí no tenemos ninguna cuerda Ahí no tenemos ninguna cuerda Qué difícil que se baje Pero si no, nada más se le hace Con la vara lo hace, se le Se la baja, se la baja Venga, bájate Venga, bájate Qué tía Tocan la linga Shhh Se le va a poner mañana Y ahora sí ya es estrés Yo te quiero una cosita ahí Pobrecito, ¿verdad? Qué buena cosa Hubiera sido que estaba gritando pero de una vez cogerla y meterla Y pues tampoco es tan violenta No es un animal efectivamente violento La verdad es que se asusta como cualquiera Pero de todos si no nos conoce Y si ahí la jala Una mona Una mono hembra Él se niega por completo, ¿verdad? Como un gasto cuando... Ella Mona Bájate, Mona Cienta ¿Sí? 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 Ya, aquí se me olvidé que estoy grabando Ya no lo manda trayendo a la vara a lazo Hace un rato se estresó todo Porque él la agarró Pero se puso a gritar y todo Pobre mona, tirate Ahí están las llaves del paraíso Sí, pero también estará pensando Pero ¿y dónde me tiras? Uy, ahí viene Norma con la cosa Ahora sí le va a ver Después de 20 minutos traen la barba Póngaselo en el cuello Póngaselo en el cuello Póngaselo en el cuello Demasiado listo Venga Venga Ahora No, es muy listo y sabe que si se queda ahí Mírala ¡Ah, ya! Ahora, ya Perfecto Cuidado, mira más Gracias Gracias Y esto, ¿no? Ah, pues, ¿qué dijo ella? ¿Qué dijo ella? ¡Esto usted cédrá! ¡Ah! ¿Qué dijo ella? A ver, está aquí A ver, está aquí ¿Y ya va, Dorota? Es muy dramática, eso es lo que quiero grabar. Ya, yo no la veo, se fue, escapó, no se ve casi.